Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo juro por Dios que me invito a Un arroyo de olvido alejado, donde yo tu resuelto ahondaré. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tal luego se vio libre. El pobre gorrioncillo todavía la siguió, pa' ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó, a usted no lo conozco ni presa he sido yo. Y triste el gorrioncillo, luego se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo, cantando su pasión. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calandria después que la sacó, tal luego se vio libre. Voló, voló, voló y voló. Voló, 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 voló. Voló, 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 voló. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración, para decirte cositas, muy bonitas corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¡Cuánto me debí el destino que contigo me pagó! Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salva la luna. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores, que mi corazón te deja llenita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor, de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepi, Si no estás enamorada, enamorate de mí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La luna ya se metió. La luna ya se metió. No, sólo tengo soledad, sólo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más A tu lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte Y si ya no puedo verte Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo decir Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Merezca yo de ti Merezca yo de ti Me canse de rogarle Me canse de decirle Que yo sin ella Ya no quiso escucharme Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya lo te quiero Yo no quiso escucharme Yo sé en ti que mi vida Me perdí en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jarristo Pero aquellos mariachis La gente quina Me hicieron y llorar Con el llanto en los ojos Alte mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brinde De un boedio Con una reina Los mariachis Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarte Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Por favor Lo político Lo que se siente Cuando vio mi tristeza De mi tristeza No puede ser Lo que se siente Pero yo no perdí Lo que se siente Antes de él A veces Lo que se siente De mi tristeza De mi tristeza Ya llegó tu enamorado, al que nunca correspondes, ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas, pero donde tú te escondes, ya no sé ni qué decirte, ya ni tengo que cantarte, yo quisiera maldecirte, pero ya estoy convencido, que nací para adorarte. Ay, 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 la suerte me está fallando, ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando. Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño, ese pobre desgraciado, que anda siempre desvelado, porque quieres ser tu dueño, alguien me contó tu vida, supe de tus ilusiones, yo no sé si me equivoqué, pero casi estoy seguro, que te gustan mis canciones. Ay, 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 la suerte me está fallando, ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando. Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana, ya ni debo despedirme, porque sé que aunque no quiera, voy a regresar mañana. Mientras la pasión me dure, y tu voluntad me aguante, no habrá noche de tu vida, que no vengan mis mariachis, y mi voz a despertarte. Ay, 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 la suerte me está fallando, ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando, ya se va tu enamorado. Cuando lejos me encuentre de ti, Cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo, Y te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, Ya de mi alma estarás despedida, no volveré, te lo juro por Dios que me miras, Te lo digo llorando de rabia, no volveré, no volveré, no pararé, Hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido anegado, Donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, Gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos, En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, Lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos, No volveré, te lo juro por Dios que me miras, Te lo digo llorando de rabia, no volveré, No volveré, no volveré, no volveré, no volveré, No volveré, hasta ver que mi llanto ha formado, Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.